irrelevante justamente para complicar a Gladys. Fijate la imagen, el Clio, el famoso Clio, esas zapatillas. ¿De quién son? De Lechuga. De Lechuga. Ese es Lechuga. Lechuga está filmando el video que después sube Gladys a sus redes sociales. Ah. ¿Y? ¿Quién estaba? 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 Exactamente. Maxi estaba dentro de la casa de Gladys. Gladys sube un video filmado por Lechuga el día de su desaparición. Esa fue la última vez que se lo vio a Lechuga con vida. Y como podés ver que las zapatillas en un momento baja el plano y se ve a Cooper con las zapatillas de Lechuga. Este video lo sube Gladys a sus redes sociales el 18. Y también toda esa maquinaria, ¿no? Fede hablaba de una casa que desapareció. Bueno, había materiales para hacer desaparecer una casa. Había maquinaria para hacer desaparecer una casa. Y está el auto de Gladys. Estaba Gladys presente. Ese es el Clio. Que nosotros nos preguntamos, ¿de quién es ese Clio? Y Fede me acuerdo que en ese momento, fue hace varios días, dijo, eso ya lo están investigando. ¿De quién es ese Clio? Bueno, el Clio es de Gladys. Gladys estaba también en la escena del Clio. O sea, Gladys está el día. El día que desaparece Lechuga está en el lugar. O sea, en el momento, el día que mataron a Lechuga, Gladys estaba ahí. Claro. Pero ¿y este video los pone a todos? Los pone a todos en el mismo lugar y el mismo día. Todos están en ese mismo lugar el mismo día, el 18 de julio. Pero me llama la atención que el video, este video, lo graba a Lechuga. Y ella lo sube a sus propias redes sociales. Fijate que en un momento baja y se ven las zapatillas de Lechuga. No sé si realmente... Pues, pará, vos jugás al abogado del diablo, vos jugás al abogado del diablo, es una empleada de renacer, fue a hacer su día de trabajo, se fue, justo sacaron el video. Todo el país está hablando que Filetiche había matado a Lechuga. Y bueno, lo tenía en su casa. No lo sé. Salvo que esté amenazada de muerte. Y te doy un dato de Nahuel, me dicen que en el último tiempo no estaba con plata, no tenía liquidez, no tenía plata. ¿Quién? Nahuel. Nahuel en el último tiempo no estaba como antes cuando estaba metido en los negocios, estaba con menos liquidez. Eso es lo que me aportan, que no tenía tanto dinero. Nahuel es Nahuel Vargas. Nahuelito, claro. Nahuel Vargas. Bueno, yo creo que tampoco Filetiche, porque no le pudieron pagar las 100 lucas que pidió el piloto. La plata nunca apareció. No apareció. Por eso también. Ojo, capaz que Filetiche pretendía o esperaba que se la ponga a otro y estamos viendo como me parece que a Filetiche le está soltando la mano. Ojo. Pero me parece que sin plata. Ojo. Chicos, sin plata no existís, viejo. Sale Filetiche, sale Filetiche, Rezano, dale, dale Rezano. Sí, Diego, a ver, seguimos tratando de atar cabo aquí con los vecinos, principalmente respecto a la presencia de Filetiche aquí en el barrio, que llama poderosamente la atención. Incluso me mostraban los grupos vecinales de WhatsApp, obviamente, el intercambio de mensajes es impresionante porque algunos dicen lo bien está al lado, lo bien está al otro lado. Sí, era el que está vinculado al crimen del descuartizado. Y aquí justamente lo que nos dicen es que Gladys nunca tuvo una actividad que llame poderosamente la atención. Sí la de la venta de terrenos. Anteriormente se dedicaba a la venta de zapatillas con una expareja. De pasar no tan llamativo, más allá de que la casa, justamente como te decía, de considerables dimensiones. Pero sí una mujer que era más vinculada al trabajo que actividades no santas. Y por eso llama poderosamente la atención que el principal, o uno de los principales acusados por el crimen de Fernando Pérez Saldaga esté justamente en el interior de la vivienda de la vecina. Gladys está adentro. Era muy conocida aquí en el barrio. Una mujer de unos 50 años. Rezano, ¿Gladys está adentro? Sí. Sí, está adentro. Bueno, Gladys está adentro. Yo no sé si no va a ser detenida. Rochini. Bueno. Y sí, te van a tener que preguntar dónde estaba y qué estaba haciendo a las 6 de la tarde del 18 de julio. ¿Qué Gil? ¿Por qué está detenido, Fede? ¿Por qué está detenido Gil? Porque es parte, lo está... A ver. Primero es empleado de Pilepich. Segundo estuvo en Moreno, en esa reunión que te mostramos ayer, en donde se juntaron Vargas, Pilepich y Gil. Y después lo ponen en diferentes puntos de una ruta, en donde es el antes y el después de la muerte de Lechuga. El asesinato en este caso. Bien. ¿Algo tenía que saber? ¿O me como el Jorge? Ahí lo que se va a preguntar la justicia es, va a mirar quién lo mandó preso. ¿Por qué está detenido? Y van a buscar y se van a sorprender, ¿no? Yo creo que hay dos líneas, ¿no? De responsabilidades. Por un lado lo tenés a Maxi, lo tenés a Nahuel y después tenés a los Che Pibes. ¿Quiénes son los Che Pibes? Bueno, por un lado lo tenés a Pipa. A mí lo que me dicen de Pipa, lo que me dicen de Tonga, estos dos personajes que aparecieron, que fueron detenidos en los allanamientos, que son chicos que eran pobres, que estaban en circunstancias totalmente vulnerables, que un día apareció Maxi como el salvador en sus vidas, le ofreció un par de changas. Primero era pintar y arreglar el auto y lavar el auto. Y después esas changas empezaron a tener otra importancia. Y empezaron a cobrar mucha plata. Se hicieron, no digo millonarios, pero se hicieron Pipa, Tonga. Los detenidos. Los detenidos. Esos chicos jovencitos. Los que eran los Che Pibes para... Que salieron y surgieron de la nada. Incluso tenemos una conversación que ahora ya la pasé al grupo, de Tonga antes de ser detenido. ¿Qué es lo que dice él? Tonga no es el hermano de Nicol. No, 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 no. No es el hermano de Nicol. No. Rezano, Rezano, me dicen que sale Pilepich, eh. Me dicen que sale Pilepich. Dale, Mati, dale. Paró de llover. Es invinente la salida de Pilepich. Sí, es invinente. Paró de llover, ahora salió el sol levemente. Y están esperando que también asome Maximiliano Pilepich, donde todavía continúan los procedimientos policiales, los peritajes. Hay personal policial que se ha retirado el mismo. Y hay otro que está rodeando justamente el acceso principal para justamente continuar con las diligencias que se están llevando a cabo aquí. Pero sí, están esperando la unidad de traslado y también personal de la fiscalía que interviene en la investigación para que justamente certifiquen el retiro de Pilepich y el traslado posteriormente. Bien, bancamos un segundo. Bancamos un segundo. Tengo un consejo y te digo dónde está Vargas. Y tenemos una telefónica clave. Habla, habla. ¿Gladis? Bancame. La Juana Muebles con ofertas constantes en todos sus productos. Dale. La Juana Muebles, todo para tu hogar. Descuentos y ofertas, por semana encontrás. La Juana Muebles, tenés todo en un solo lugar. Vivi La Juana, vivi tu hogar. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock Oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Atención comerciales, Luvalcred se está preparando para que puedas reformar todo tu negocio, cambiar los electrodomésticos. Pagas por día, tenés crédito directo. 11, 40, 80, 74, 30. Mirá. Luvalcred. No para de crecer. Cocinas, hornos, microondas, estufas, calefacción. Paga menos y ahorrá con increíbles precios y todo lo que necesitas a pagar por día. 11, 40, 80, 74, 30. Ni lo pienses. Lo mejor siempre está en Luvalcred. El corazón de Pompeya Arca, donde te esperás lunes a viernes, ¿eh? Con las mejores ofertas de calzado a precio de fábrica para revenderle ganar platita. Mirá. ¿Estás sin trabajo? Distribuidora Arca te da la solución. Desde 2003, somos líderes en la venta de calzado por catálogo. Llama ahora. 11, 59, 33, 13, 66. Colección textiles, provincias argentinas. Zafirus, tus fragancias favoritas. Ahora son una obra de arte. Sigue hasta fin de agosto el Circo Rodas en Colobar y General Pase. Una función diaria, tres los fines de semana. Mirá. El éxito continúa en agosto. Circo Rodas, el circo de los famosos. Con la participación especial de Gladys Florimonte. Malevo, diariamente 20, 30. Jueves y viernes, 18 y 20, 30 horas. Sábados, domingos y feriados, 15, 30. 18 y 20, 30 horas. En Colobar y General Pase. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock Oficial. Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Elegí la cobertura médica de la mejor obra social. Elegí OSPE, la obra social de los petroleros. Mirá. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados. Confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Urban Renta Car. ¿Necesitas alquilar un auto? Mirá. ¿Necesitas alquilar un auto? Vení a Urban Renta Car. Tenemos vehículos desde el más económico hasta los de más alta gama. Pasando por utilitarios, 4x4 y minibuses hasta 12 pasajeros. Así que ya sabés. ¿Necesitas alquilar un auto? Vení a Urban Renta Car. Es momento de presentarte a mis abogados de confianza. Yo soy en Estudio Posca. Expertos en accidentes laborales y de tránsito. No importa el lugar del país en el que estés. Llama al 1126815844. Zafiru presenta a la colección Testires Provincias Argentinas. Una fusión entre el estilo propio del artista plástico Manuel Paz con las fragancias preferidas de los clientes. Estás atrasando tiempos difíciles. Tengo la solución. Anda a Cabildo 2114. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes. En Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 1562635877. Cabildo 2114, casi juramento. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Bien, último momento. Atención. Comunicación telefónica clave. Último momento. Exclusivo. Habla la abogada del testigo clave del crimen de lechuga. Estamos en comunicación con Magalí. Hola, Magalí, ¿cómo te va? Magalí. Magalí. Ese es el cuento de la buena pipa, ¿eh? Sí, siempre lo hacía. Magalí, ¿me escuchás? Magalí Pereya. Magalí. Magalí. Bueno. Lina, me estás tomando el pelo. Magalí. Sí, sí, hola. Bien. Magalí, Magalí, ¿me escuchás? Hola. Ahí está. Magalí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Testigo, sos la representante del testigo clave en el crimen. ¿Por qué? ¿Qué vio tu testigo o tu cliente? No, no. El tema es que mi testigo es una persona que era amigo de Pérez Algaba. Sí. El cual fue tratado como imputado sin tener los derechos que tienen las personas imputadas en una causa penal. Se lo defienda como testigo, pero al mismo tiempo se lo investiga como imputado. ¿En el crimen de quién? ¿De lechuga u otra causa? Sí. De lechuga. ¿Quién es? Ahora, pero pará. O sea, él no está detenido entonces. No. No, no, no está detenido. Bien. ¿Y qué es? Pero ¿cuál es la situación? No entiendo cuál es el rol de este muchacho. Los conocí a todos. ¿Los conocí a todos? Claro. El rol es que es el grupo de amigos. Sí. Entonces es llamado por la justicia para declarar como testigo. Y después sufrió una persecución por parte de policías que le iban a apretar a su casa, que iban a hacer investigaciones, todo sin un orden judicial, todo muy raro, todo muy ambiguo. Es una contradicción completamente lo que le sucedió a mi cliente. Jorge, sí. Ahora, pero perdóname. ¿Tu cliente conoce a Lechuga? ¿O lo conocía? Sí. Sí, es amigo. Sí. ¿Conoce a Pirepich? Él tenía un trato... Mi cliente era una persona que era amigo de Pirepichagaba, realizaban algunos actos de comercio. Tapame, tapame, tapame. Y nada más lo conocí hace varios años. Bien. Perdón. ¿A quién más conoce de todo este grupo? A todos. O sea, no a todos. O sea, me refiero... Se lo llama a declarar como testigo por la muerte de Lechuga. Está bien. Pero aportó información... Magalí, ¿está aportando información importante? ¿Fue parte de la detención de Pilepich? No, lo que pasó con mi cliente es que le allanaron la casa, por ejemplo, y es testigo. Nosotros somos los que presentamos en avias cortes. Ahora, perdón. Ahora, tu testigo, tu cliente, ¿está detenido o ahora es testigo protegido y está...? No, no, no. No está... Bueno, pero si me decís que lo puede... Al momento no está detenido. Pero sí estuvo detenido por el asesinato de Lechuga. No, no estuvo detenido. Fue llamada a declarar como testigo. Lo que sufrió fue una persecución. Por parte... La policía haciendo apriete, haciendo una orden judicial, se lo puede visitar a su domicilio. Doctora, ¿qué tal? Pero vos qué crees, que lo querían involucrar como el asesino. Mire, en el... Había el corpus que nosotros presentamos, la información que sacó la fiscalía fue que estaba sindicado como posible partícipe del hecho, pero a la fecha no está como imputado en la causa, sino como testigo. Acá lo importante, Magalí, que estás contando... Acá lo importante, doctora, que estás contando... Es que hay personas que se hacen pasar por policías y lo aprietan y le piden información. Eso es lo importante. No, pero le hago una pregunta, doctora, por ejemplo. A ver. Su cliente no fue citado... Usted dice que fue citado como testigo. Fue citado como testigo. Cuando lo citaron como testigo, ¿no le hicieron una pregunta que lo haya puesto en calidad de imputado y que no lo haya podido contestar? No, para nada. En ese momento la fiscalía puede haber cambiado la calificación en función de pasar a testigo a imputado. Claro, claramente, si se hace... Exacto, pero no se pasa a mi cliente. A mi cliente solamente se lo fue a aprietan a la casa, tiene una orden judicial, creo que en exceso de la policía de la provincia, de la DDI, que interviene y fue a los domésticos de mi cliente, en el momento que mi cliente es testigo. No tiene nada que ver. No eran falsos policías, no eran falsos policías, sino que era la misma policía, ¿querés decir, doctora? Era una policía a la que se acercó, pero... Es muy grave. Es una orden judicial. Es muy grave lo que le pasó. Es muy grave, pero... A mí me sé que mi cliente es una persona que sufrió la muerte de una persona que es amigo de una manera que está aterrado, no sabe si es la mafia, si es la policía, los que lo pidieron a su homicidio... Pero vos creés que... A ver, ¿con qué fin? O sea, entiendo que tu cliente es amigo de lechuga. A tu cliente lo amenaza la misma policía, pero ¿qué le dice? ¿Entregate? ¿Sabemos que vos lo mataste? ¿Te da información? ¿Te da información? No, 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 no. No, no, lo que hacían eran averiguaciones como constatación de domicilio y demás. O sea, básicamente se lo trató, se lo percibió como si fuera un imputado, sin notificarlo en el artículo 60. ¿Pero un imputado por qué? ¿De qué le imputaban supuestamente? Supuestamente lo que nos contestó la fiscalía en el AVEA Corpus es que, como se los indicó, como posible partícipe del crimen. Bueno, pará. Pero que a la fe... Hay una contradicción en los términos. Sí. Sí, por un lado nos dicen como posible partícipe y por otro lado nos dicen a la fecha excesivo no está imputado. Bien. ¿Cuándo fue la última vez que tu cliente vio a Lechuga? ¿Por qué van a buscar a tu cliente? Eso es lo que me llama la atención a mí. Siempre se veía. Sí, es lo que dio la persona que ahora está detenida, que recién lo ha decidido, Pilepich. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? En declaraciones de Vargas y Pilepich mencionaron a mi cliente... Ya sé quién es. Como que... Lo mencionan en los audios. No, no, no. En la declaración de Pilepich de Vargas se lo mencionó a mi cliente, según lo que ellos dijeron, fueron que mi cliente se habían reunido en un Zoom y que mi cliente y otra persona más les había dicho ¿Cuándo le vas a pagar a Lechuga? Porque cuando le pagué vamos a ir y le vamos a sacar la plata. Por eso he dicho... Pero, pará, eso es lo que supuestamente le dijo tu cliente a Pilepich. Eso, exacto, eso es lo que declaró Pilepich. Por eso se lo empezó a perseguir a mi cliente. Ah, Pilepich lo involucra entonces. Pilepich lo involucra a tu cliente. Sí, lo involucró. Ah. Sí, lo involucró, pero no tiene ninguna prueba. No tiene ninguna prueba, no es lo que pasó. Chicos, se te escucha, ahí ya, perdón. ¿Quién está hablando? A ver, bien, atención, atención. ¿Entendiste? Ahora entendí todo, ahora entendí todo. Claro. En la declaración de Vargas y Pilepich lo involucran a este pibe. Sí. La policía, fuera de la investigación, va a apretarlo a tu cliente. Exactamente. Y le dicen... Con una camioneta blanca, ¿no? Sí, sí. O colaboran, o también apretaron a la gente del barrio privado, a la gente de seguridad de los departamentos, a todos los distintos domicilios de mis clientes fueron. A todos les dijeron, si no colaboran van a ser cómplices. Ahora... Acotando a la gente de una manera arbitraria e ilegal. Porque cómplices de PES y mi cliente es testigo. Che, es tremendo esto, chicos. Ahora, ¿garantías qué te dijo? No está como insultaba en la causa. No hay medidas de restricción de la libertad. Pero saben, pero esto que vos decís que está pasando, ¿no lo denunciaste al juez de garantías? Nosotros a la fecha todavía no tuvimos más notificaciones ni nada por parte de la totalidad ni de usted. No, pero esto que decís que vos qué pasó con tu cliente. ¿No hiciste una denuncia ante el juzgado de garantías? Nosotros presentamos un habeas corpus en el juzgado de garantías y también presentamos un habeas corpus en la justicia federal. Pero, Maga, más allá de esto, acá lo que se decanta, Jorge, es lo que vos venías diciendo. Que hay una investigación paralela de alguien que quiere desligar. O sea, Pilepich y Vargas lo meten a este pibe en la causa. Como que podría ser un posible asesino. ¿Y hay policías preocupados por que caigan Pilepich y Vargas? ¿Cómo decís, Magalí? Quiero agregar algo importante al punto. Las declaraciones de Pilepich y de Vargas están como falsos testimonios y hay contradicciones. La fiscalía no le cree. Bien. De hecho. Sin embargo, lo van a buscar a tu cliente. Ahora estamos seguros que... A lo que yo voy es que no le creen, dieron falsos testimonios, ahora están imputados, pasaron de ser testigos a imputados. Y por esas personas que dan unas declaraciones sin ninguna prueba, pasa mi cliente de ser amigo y testigo, pasa a sufrir toda esa persecución, de estos aprietes por parte de estas dos personas que están como imputados directos, que hoy arrestaron a uno. Sí, estamos en la puerta del lugar, todavía está adentro. Ahora, pero Magalí, si yo no entiendo mal, lo que vos estás diciendo es que Pilepich y Vargas quisieron tirarle el muerto a tu cliente. No sé si el muerto, pero sí dijeron que le querían robar la plata cuando ellos le pagaran. Pero si el móvil de la muerte es la plata. Porque a mí lo que me aportaron, a ver, obviamente lo quiero corroborar con usted, doctora. ¿Lechuga le debía plata a su cliente? Sí, le debía. Bueno, de ahí las declaraciones de Maxi y de Nahuel. Sí, como son las otras 260 que hay en Lechuga. Está bien, pero a mí igual lo que... Se dieron falsos testimonios también. Claro, no, no. Cuando los que estaban como testigos estaban bajo juramento y dieron falsos testimonios. Lo que me aportan igual es que su cliente en ningún momento lo apuró a Lechuga, sino que estaban en muy buenos términos. Incluso se habían visto poco tiempo antes de que Lechuga desapareciera. Exactamente. Tenían un muy buen vínculo, muy cercano. Y en algún momento Lechuga le manifestó a su cliente que tenía miedo de Maxi y de Nahuel, por ejemplo, que estaba asustado. La verdad que eso no sabía contestar. Sabía, sí, que debía plata. Chicos, Magalí, perdoname porque al principio quiero decir esto, no entendía bien el vínculo. Me parece un escándalo esto. Claro, porque no era... Obviamente, en la reserva no fuimos claros en el arranque. Lo que vos estás contando es bastante similar, Jorge, a lo que venimos contando acá. Que acá hay alguien por encima de Vargas y Pilepich que los protegen y en este caso yo creo que lo quieren involucrar a tu cliente. Lo que está diciendo la doctora, nosotros lo dijimos. En este caso, su cliente es el efecto de lo que decíamos antes. Esto no pasa en una causa normal. Nunca vimos una causa así. O sea, a los testigos se lo trata como imputado sin ser imputado, sin acceder a los derechos que tienen los imputados. Y bueno, por un lado, por eso mi cliente está aterrado. O sea, no, imagínese la situación. ¿Le han puesto algún tipo de seguridad, de custodio, de algo? No. No. Él está resguardado en este momento, pero no. No, no. Deberían. Si eso sea un allanamiento en la casa del día... Sí. Segura dentro de los allanamientos. Uno de los allanamientos. El domingo o el lunes, pues. Sí, pero veamos esto, ¿no? Que en un domicilio el juez no autorizó el allanamiento y en otro domicilio él sí lo autorizó. Sí, eso también es muy llamativo, doctora, es verdad. Hay 33 allanamientos pedidos, 18, pero vos 15 no. El testimonio de Magalí no hace otra cosa que reforzar que hay una protección a Pilepich y a Vargas. Sí, hay una investigación rara. Bueno, está bien. Por un lado, uno puede decir... ¿Hay alguien que no le convenga que Pilepich esté en cana? Ni Vargas ni Pilepich. Doctora, ¿usted qué piensa? La protección, disculpame. Si hay alguien que no le conviene que Vargas y Pilepich estén detenidos. Y bueno, es todo muy raro. La verdad que... Bueno, con la respuesta ya me está diciendo todo. Es todo muy raro, es todo muy raro porque no sabemos si se equivoca la fiscalía o si se equivoca la policía, si la policía... La doctora no quiere decir que estas dos personas cuentan con protección policial. Bueno, está... Pero bueno, lo hemos dicho 80 veces. Jorge, más claro, échale agua. Más claro, échale agua. algo tiene que ver, ¿no? ¿Cierto? Porque en el teléfono que se encuentra, ese de todos estuvimos hablando que tenía un teléfono que pertenecía a la policía de la ciudad en estos días del 18 al 25. O sea, hay algo que nos está indicando que algo raro pasa. Bueno, bien. Ahora, ¿cuál es la situación de tu cliente? ¿Tiene miedo? Ahora, ya con Pilepich detenido, ¿está más tranquilo o no? La verdad va a estar tranquilo cuando esto se termine de resolver porque a la fecha tiene miedo, tiene mucho miedo. Pareciera o estaría en vías de resolverse. Entiendo. Sí. Ahora. Esperamos que con todo lo que tiene la fiscalía ya está actuando. Puedo decir algo que políticamente no está bien y me van a matar con esto. Pero acá tiene que tener miedo porque Pilepich, en este caso ahora está detenido, Vargas, están buscados por otro lado. Por un lado la justicia y por otro lado a los que incomoda. Este es un tema comunicado, que no la agarren a su cliente a los que incomoda. Mirá. Sí. Y aparte, imagínese que mi cliente tampoco puede salir a hablar porque tiene miedo. Exactamente. Bueno, es lo que le acabo de decir. O sea, tiene miedo porque si llega a hablar y a alguien le molesta, así sea o la policía o la mafia, mi cliente tiene miedo. Así que no va en ningún momento porque esto no es normal encontrar una persona despartizada. La doctora acaba de decir algo que lo venimos diciendo. Tiene miedo que lo encuentre o la policía o la mafia. Bien, ¿tenés identificado a los policías? O falsos policías. O falsos policías. No, es personal de la DDI que se acercó por... Pero son falsos Magalí o verdaderos policías. Para mí son... No, son verdaderos. Son verdaderos. Era oficial de la DDI haciendo averiguaciones. Bueno, yo también me puedo presentar mañana como oficial de la DDI, pero no soy, chicos, puedo actuar. Acá lo que nos respondieron, nos informaron en el AVEA Corpus que era policía de la DDI que intervino por solicitud de la fiscalía que hicieron a la solicitación de domicilio. Te oficializaron que era... Lo que nosotros creemos es que la policía se exprimitó. Ahora, pero tu cliente le... ¿Lechuga le debía plata a tu cliente? No. Sí, sí, es lo que le acabo de preguntar. Claro. Sí. Lechuga le debía plata a su cliente, pero la información que tenemos es que en ningún momento su cliente lo apuró a lechuga o lo amenazó ni mucho menos. No, no, porque aparte no es que le debía plata de ahora, le debía plata de hace tiempo. Claro, claro, por eso. Estaban en buenos términos. ¿De qué mundo la deuda? ¿El mundo de la cripto? Tengo un teléfono, digo que no. Ah. Bueno. Porque ¿sabes lo que estoy pensando? Este testimonio es muy importante. Indudablemente planearon el crimen. Porque, fíjate, tenían el audio del muchacho de la barra de boca, Jorge. Exactamente. Fíjate como acá también le meten, o sea, sabiendo ese audio, o sea, prácticamente arman la escena del crimen como decía este pibe Gustavo. Te adelanto que la investigación tiene idea en qué momento ese audio se filtró, quién lo filtró y de qué manera. Bien. Como para que esto sea realmente una pantomima para involucrar a la iglesia. Rochi, ¿tenés algo? Dale. ¿Su cliente en este último tiempo le dio nombres propios acerca de las personas que fueron detenidas en las últimas horas y en el último tiempo? ¿Sobre qué? ¿Nombres propios? Claro, los nombró a los personajes que fueron detenidos en el último tiempo, a este Tonga, a este Pipa Gil, él los conocía, no frecuentaba ese círculo. No, no. Tampoco con el tema de la venta de autos ni los autos de alta gama, porque también estaba ese rumor de que su cliente pertenecía también a este emprendimiento de la venta de autos, de la venta de lotes. Él no estaba involucrado con ninguno de esos negocios. Y el cliente es profesional, es abogado, también es colega, además de eso, sí, algunas veces realiza actos de comercio, alguna compra-venta de autos, pero nada más que eso y no me menciona nada. Pero más allá de la deuda con lechuga, porque Pilepichi, indudablemente, este es un mundo bastante complejo. Fijate que a lechuga la terminas matando por, entiendo yo, que para no pagarle. Por plata. Por guita. No tenía ninguna animosidad personal con lechuga más allá de la deuda. Lo quería el pibe. No, no. Hasta el último momento tenían vínculos cercanos, los vieron comiendo juntos. No, tenían buena relación. Muy buena relación. Doctora. Estuve con su hermano, con todo, lo conoce, la familia desde Sargaba lo conoce y saben, la clase de amigo y buena persona que era, mi cliente. Por eso está devastada su familia también. Doctora, entiendo, voy a preguntarle esto, si lo quiere contestar lo puede contestar. Entiendo que algo muy importante que ha aportado su cliente o usted a la causa es un chat que sería el último chat entre su cliente y lechuga vivo el día del asesinato. Yo no lo aporté en la causa. Hay una conversación, puede ser que su cliente sea una de las últimas personas que habló con lechuga antes de que lo maten. Puede ser. Me parece que a ustedes se confunden con algunos testigos a mi cliente. Ok. ¿Él no me puede decir las ilisiones de su cliente o no? A ver, dígame las iniciales con L empieza el nombre de su cliente. Nombre con L. Ah, bueno. ¿Cervais lo que decíamos? Sí. Es la última conversación que se tiene registrada por lo menos con un amigo cercano. Pero te voy a explicar entonces algo que sí o... Tengo entendido que no, ¿eh? Me parece que te estás confundiendo. Bueno, pero si ponele que... A ver, Magalí, indudablemente el teléfono de lechuga cuando lo matan lo agarran y seguramente ellos ahí leen el nombre de este pibe, de tu cliente. Por eso después en la declaración lo meten adentro. Claro. ¿O no, Jorge? Exactamente. Sí, el tema es que ensuciando un montón de personas porque lo mismo si vamos a ir al caso, lo mismo pasó con todos los audios que en principio se viralizaban, en principio la causa queriendo tirar para un lado la causa, todos los audios de iglesias y demás, en principio se viralizaban para tratar de tirar la investigación para otro lado, lo mismo pasaría con mi cliente. ¿En algún momento lo amenazaron a su cliente por las deudas que tenía Pérez Salgaba? No, no, por eso no. No, indudablemente. porque Pérez Salgaba una de las, según Vargas, una de las cuestiones que lo preocupaba a Pérez Salgaba el último día que lo vieron era que sus acreedores ya estaban amenazando a sus propios amigos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Una de las cosas... Ah, la gente a la cual Lechuga le debía guita. Exactamente. Pero es que... Ya estaban amenazando a su círculo íntimo, a sus amigos. Por eso digo, si ellos eran tan amigos. Era amigo, pero también le había prestado... Sí, sí, era credor. Lechuga le debía guita a todo el mundo. Y seguramente mucha gente le debía guita a Lechuga también. Sí, sí. Quisiera aclarar, recién me estaban preguntando si mi cliente fue la última persona que habló con él. No, para nada. Él lo vio unos días antes. Lo había cruzado ahí en la zona de Sonóes. En ningún momento fue la persona, la última persona que habló mi cliente. Para nada. Eso no. Ahora, pero tu cliente lo conocía de... Porque él también tenía como dos circuitos de amistades. Estos delincuentes como Pipetich, Pilepich y Vargas. Y después él habla de los amigos del barrio. Entiendo por lo que vos estás diciendo que se conocían de chicos. Se conocen hace unos años y son todos de la misma zona de Sonóes. ¿De Tusaingo? Exacto. De Tusaingo. Perfecto. Perfecto. ¿Está en el país tu cliente o se va por una cuestión de seguridad? No, la verdad que no voy a dar información sobre mi cliente porque está resguardado y está con mucho temor. Está con mucho miedo. Está con mucho miedo. Exactamente. Sí, sí, su familia también. Bien. Bien. Magalí, bancame un segundo que me está llamando urgente Rezano. Rezano, ¿qué está pasando, hermano? Diego, a ver, te están ultimando las perillas. Sale Pilepich, ¿eh? En la última etapa justamente de esta tarea y posteriormente van a proceder al traslado de Pilepich. A ver, también queda por justamente relevar o destacar qué es lo que están encontrando en cada una de estas acciones que están realizando en el interior de la vivienda. Si han encontrado algún indicio o algún rastro que les permita esclarecer aún más lo que fue el asesinato de Fernando Pérez Saldaga, cómo les fueron justamente el después y aquí justamente inmediatamente al asesinato Pilepich ya estuvo en la vivienda o si hay algún rastro que pertenezca a Lechuga. Bueno, a ver, es todo lo que está aperitando ahora la policía. No solo rastrillando todo el lugar sino también las pertenencias de Pilepich y con diferentes exámenes médicos que se están realizando en primera instancia y en forma preliminar al detenido. Che, acá el Arcón me mandó una información que es tremenda. A ver, ¿cómo la lee el Arcón? Jorge, ¿querés leerlo de lo que me mandaste? Es la nómina del Honorable Consejo Liberante de Urlingan que dice que Pilepich muchos años figura en la nómina fue un gran contribuyente para Urlingan. ¿Qué significa gran contribuyente? Y que blanqueó cosas en blanco que tenía un patrimonio muy importante. Me pregunto, ¿de dónde blanqueó? Y todas esas cosas que blanquearon que figura acá en la nómina del Consejo Liberante como gran contribuyente, ¿dónde están esas propiedades o bienes? Bien, a ver, Rezano, Rezano, Magalí, bancamos un segundo que ya seguimos con la nota. Rezano, me están diciendo que lo están sacando. Me dicen que lo sacan ahora. Rezanito, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Dale. Sí, a ver, te estamos esperando, Diego, estamos esperando que el personal policial que llegue en la unidad de traslado comience justamente, todavía está a realizar justamente los pormenores para el traslado. Imaginamos que también justamente aquí van a poner diferentes unidades para poder marcar un camino por cual retirarlo a Maximiliano Piliopich. Creemos que va a ser por la esquina contraria, justamente por la proximidad hacia... ¿Tiene una única salida a la puerta? ¿Tiene una única salida a la casa? ¿Tiene única salida a la casa? No, sí, una única salida. ¿Dónde está para...?